bueno este el día de hoy está aquí Mariela con nosotros el día de ayer fuimos a su casa de Mariela porque Mariela no se presentó a trabajar verdad Vivi que yo no le dije a la Mariela la Vivi no vino ayer yo no le dije a la Mariela en ningún por ningún motivo de que incluso yo pagué el sábado y la Mariela todavía me dijo Brian me presentó el lunes y yo le dije que no no vino a trabajar y yo le dije ¿y por qué? y yo le dije no que venga le dije yo porque me dijo Brian y entonces vengo el lunes o ya no porque le dije yo venite le dije yo vaya me dice pero no vino porque dice que ella escuchó que como doña Marta dijo yo creo que el cuate también dijo que el Gerson iba a hablar con Roma para que la echaran o sea aquí la cuestión está que el Gerson no manda nada incluso pero ni yo no le digo a Roma echar la chingada al cuate chingada chino si ellos se van porque ellos quieren porque nosotros queremos y cuando estaba pagándole a las personas yo me fui a poner a la par de Brian y es cierto la Mariela llegó a preguntar pero no en ningún momento Brian le dijo ya no venga a trabajar y si ella así sabe que Gerson iba a hablar con Roma para que le despidiera a la Mariela porque yo hice un video en la sede contándole a la Mariela que doña Marta ya no quería grabar con ella y si dijo Gerson eso va pero como dijo ella no tiene nada que ver pero Gerson no es ni siquiera nuestro compañero de trabajo para decir que va a hablar con Roma o algo así porque ella no trabaja con nosotros ni nada vaya y entonces yo ayer llegué a su casa yo grabé un video y ella me explicó el motivo ahora bien ella quiere explicar algo el día de hoy porque escuchen pues ya hay dos versiones una de doña Marta que dijo que porque su niña había muerto de lombrices la otra es cuando en vida estaba al final el papá del cuate también lo dijo que dice que murió de lombrices la niña ok entonces Mariela vos querés hablar con el cuate yo te voy a dejar el espacio aquí y pues dialogar con él pues no sé qué es lo que le quieras decir pues sí yo quiero estarar esto con él va porque yo le vengo a preguntar a él que como se lo vive se lo viví diciendo y se lo vivo diciendo que siempre las cosas todo siempre sale a la luz nunca se puede ocultar nada en esta vida tarde o temprano sea mentira o sea verdad siempre sale entonces yo lo que vengo a preguntarle a él porque entonces él estaba echándole la culpa a mi mamá diciéndole que él quería hacerlo a pedazos y matarla va yo no sé por qué él tiene tanto odio en su corazón si en esta vida no es para tenerle odio a nadie sino que simplemente hay que dejarle siempre las cosas a Dios nunca hay que tener ese rencor en el corazón porque si se dan cuenta uno en vez de vivir bien la vida siempre vive con aquel temor o con culpa va entonces yo quiero que él me aclare va porque si se dan cuenta que ya hubieron dos personas que aclararon de que si murió de lombrices cosas que yo he venido diciendo que si es cierto que de eso falleció la pobre niña entonces por qué entonces Rolando este aquí el cuate anda diciendo de que quiere hacerle pozol a mi mamá y que la quiere matar y por qué yo no entiendo cuál es el odio y la tirria más que todo tirria que tiene contra ella porque ella no le está haciendo nada a él y ni tampoco le está pidiendo nada va o que él asegure cuántas veces ella la ha parado y decirle mira bueno vos me vas a dar lo que dijo mi papá o que aclare va por qué motivo él no la quiere o cuál es el odio que en verdaderamente que diga exactamente la realidad por qué le odia tanto a mi mamá va y que no meta problemas y mentiras como las ha estado metiendo va porque no llega caso no llega ningún pues para mí no lleva no lleva nada sino que más él se están metiendo a que son mentirosos va entonces mejor que él sea sincero y decir la verdad mire o decir mira yo por esto esto yo no quiero a tu mamá por este motivo va mejor que diga la verdad exactamente por qué motivo él odia tanto a mi mamá y por qué la quiere hacer así como él dijo va por sol y la quiere hacer pedazos entonces que él aclare va por qué motivo cuál es el odio pues qué es lo que ella le hizo o qué fue lo que ella le quitó yo no sé va que él aclare va eso es lo que yo le vengo a preguntar a él va fíjate Mariela de que yo también quiero grabar un vídeo con doña Marta porque miren pues palabras traen palabras porque el mismo público le está poniendo atención al tema de que nosotros estamos hablando ahora bien porque las mismas personas me están mandando a mí y están ayudando como a por si lo grabaron las patojas o quizás yo no veo los vídeos de las patojas entonces las mismas personas mandan los pedacitos y dicen mira ok mira Brian esto y esto del tema o sea ellos están en una pantalla y están viendo y van siguiendo la secuencia de cómo llevamos nosotros los vídeos y el tema acerca de lo de la Mariela y todo empezó el primer día de que Mariela entró a trabajar con nosotros porque el primer día trabajó con el grupo de Daire y el segundo día no vino el siguiente día vino y pues ya se vino con nosotros y quizás el cuate de la noche a la mañana dijo que ya no quería trabajar porque su sobrina incluso y sabíamos que era sobrina de la Mariela o sea tu tío el cuate pero las personas ahorita la suscriptora que me mandó en los audios ahí escuchaste el cuate que dice de que vos manipulas a tu mamá porque todo lo que vos decís tu mamá tiene que decir si si es cierto es cierto y claro está bien entonces la gente lo que se está metiendo en la mente es de que el cuate manipula a tu mamá manipula a doña Marta incluso yo quiero grabar un vídeo y preguntarle que no esté el cuate ahí porque si está el cuate ahí a ella a veces le da pena decirlo yo he visto los vídeos que se le queda viendo así doña Marta como que si lo digo o no lo digo me puede regañar Rolando quizás tiene quizás pero yo lo digo porque lo dicen los suscriptores no es porque yo lo quiera decir si lo escuchaste o sea tampoco estoy diciendo que voy a manipular a tu mamá yo estoy diciendo simplemente lo que escuché en el audio y como si se da cuenta en los vídeos anteriores también que hemos grabado pues doña Marta ha hablado de que le ha levantado la mano pues y a ley me imagino que tal vez haya ya tener miedo digo yo de que al momento de grabarlo y ya cuando ya termine su labor su trabajo llegue a amarle problemas y ella más o menos ya lo conoce a él como es él digo yo no estoy diciendo que exactamente así es va porque yo no vivo con ellos y no sé cómo conviven no es lo que pasa que mi mamá a veces se deja de llevar a las personas que le dicen cosas que yo esto que hago el otro ese día estaba pasando el terreno incluso incluso el terreno incluso el terreno y no sé cómo conviven ellos entonces leí a ver el muchacho ahí dijo que él para hacer una compra tiene que hablar con el mero dueño pero como tu mamá tiene perdida exactamente cien por ciento la confianza en tu persona pues cometiste el error por eso estoy diciendo que yo soy perfecto simplemente estoy diciendo por el error que cometiste entonces tu mamá te perdió la confianza entonces yo por eso vengo este ahora con él va que aclare de una vez cuál es el motivo que él odia tanto a mi mamá va que lo aclare y que ya deje de estarla porque amenazar a una persona no es sólo amenazar no es nomás de amenazarlo tiene que tener en verdad mente las pruebas dignas para decir si es cierto va entonces yo quiero saber por qué él dice que tanto la odia pues que él lo aclare va por qué motivo para que no lo que pueda en primer lugar no no nos llevamos de la sangre no 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 con quién es que muy aparte no mire pues un ejemplo va a un decir va no es cierto que chino no me guste o que no mi sangre no tope no me agrada yo no voy a venir a culparle y a echarle la culpa a inventarle cosas que son mentiras por qué porque estoy poniendo en mal a la persona entonces imagínese así como mi mamá ella sale y todo estos vídeos se ven más de alguien va a decir ay no miren esa niña natalia quien se la miraba pero mató a la niña quieran ustedes están condenando algo que no es cierto ajá entonces a eso voy si él tanto que como él está diciendo que no la lleva por la sangre entonces de un principio él hubiera dicho es que tu mamá no me cae bien no me no me no me agrada no congeniamos entonces por eso es que yo yo la odio hubiera sido más fácil así a no meter esa gran mentira porque es una gran mentira que él dijo va y tarde o temprano yo como se lo dije iba a salir a la verdad siempre sale y entonces ahí se están aclarando las cosas entonces él hubiera dicho desde un principio la verdad como como él ahorita está diciendo que porque no se llevan el motivo no tanto es el odio de mi mamá que le quitó porque y él dice que porque le cae mal porque no congenian la sangre dice él pero no hubieran metido a su hermana su hermanita porque dijo te voy a decir la verdad o sea si yo voy a decir algo muchas veces que aquí sí o sí va a salir a la luz miren la mentira dura mientras la verdad no lleve entonces no te llevas con la mamá de la mujer pero claro que la sangre no se llevan tal vez porque como son hermanos si son hermanos para entonces como es de otro por decir de esta harina va entonces tal vez por eso no se llevan bien va entonces hay personas de que se agarran hoyo así porque no son del mismo mamá y papá van a la vez por ese motivo una pregunta cuate te lo hago aquí manipulas a tu mamá o no cuando yo llevo así a la casa está enojada y yo vine mamá vaya me dice y yo porque está brava a mí me contaron es que voy a ver allá abajo ni yo tengo dos meses que ni yo la parte ya mira el domingo iba a ir al campo ya no fui ya acompañé al gato era grabando su vídeo y sólo viene como a la una 2 ya estaba lloviendo debe que bien dormido y mi hermano le puso bolo yo quería ir a ir a la tienda no podía ir porque no podía sol a la casa que ellos vinieron vinieron debajo del agua el que más va al que más va a la parcela el como se llama el tío del chino que va a ver las vacas allá pues claro pues como le tenemos arrendado él ahí le tenemos confianza él de cualquier cosa nos dice ok entonces algo más que agregar y si no nos vamos a hacer pues yo lo que veo dejo claro cuate que no le cae bien la sangre entonces por eso es que no la quiere pero no hay que mentir no pues porque por alguien que no me caiga bien le voy a decir cosas que no son ciertas por eso pero no hay que jalar y meter otras personas por en medio para hacer un gran relajo a veces que por hablar a otra persona a veces que hasta el problema resulta de su persona uno mismo